Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Estas esferas son parte de la cultura precolombina. En la zona sur es lo que regularmente se descubren estos hallazgos arqueológicos. Declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Nación. Amigos, continuamos en esta ruta aquí en Costa Rica. En esta ocasión, tengo la oportunidad de conocer la nueva Asamblea Legislativa. En este país, de verdad, es una gran oportunidad que me dieron. La aproveché. Es un placer estar acá. Es un edificio de ustedes, los chicos, que tienen que conocer qué se hace aquí, cuántos años tiene. Esto es nuevo. Vamos a intentar platicar con algún diputado. Vamos a mostrar absolutamente todo. Te voy a explicar un poquito de la historia de este país con algunos de los personajes más importantes históricos en Costa Rica. Así que, amigos, quédense porque este video va a estar pura vida. Estos son los Beneméritos de la Patria. Tenemos registros, fíjate nada más, desde el 4 de agosto de 1981 en delante. Instituciones, nos dice por acá nuestro amigo Daniel. Acá, amigos, adelante por favor con la cámara. Tenemos a un personaje por demás icónico de la historia de este país, que es Juan Santa María. ¿Por qué el aeropuerto lleva su nombre? ¿Qué tiene que ver con Alajuela? ¿Por qué hay un monumento justo ahí, filibusteros? ¿Quiénes eran? Daniel, ¿nos puedes compartir un poquito de la historia de Juan Santa María, este héroe nacional, por favor? Bueno, más que todo, Juan Santa María es un héroe nacional para nosotros, los costarricenses, de la batalla que se liberó en Santa Rosa contra los filibusteros, ¿verdad? Tuve gran importancia este joven en esa batalla, en Santa Rosa, un alajuelense, ¿verdad? Que luchó para defender en ese momento ese problema bélico que estaba sufriendo Costa Rica contra los filibusteros en esa invasión que querían hacer. ¿En realidad de qué se trataba? ¿De una posible invasión al país? Sí, de los que vinieron con William Walker, los filibusteros querían meterse en esa zona y ellos, juntos con el poco ejército que teníamos en ese momento, dieron una batalla y salieron victorios. Si hay 38 diputados es el número mínimo para que inicie la sesión, si hay menos de 38 pues no hay cobre, la sesión se pasa a lista y si hay 37 no, se levanta, no hubo sesión ese día. Amigos, tenemos la oportunidad de platicar con Jason Valverde, él es diputado, ¿de qué distrito, de qué zona, qué representa mi amigo Jason? Mucho gusto, pura vida. Pura vida, no, yo soy diputado de la provincia de Limón, bueno, diputado nacional, pero salí electo por la provincia de Limón. ¿Qué es lo que siente cuando, sabes que ganaste, cuando te dan la noticia, cuando ves los resultados, qué siente de representar a toda una comunidad a través de sus vías y su curul, tener tanta responsabilidad? Bueno, fueron casi 23 mil votos en la provincia que me ayudaron a salir electo del partido mío con otra compañera, somos dos del mismo partido por la provincia, pero bueno, es una responsabilidad igual que los 57 compañeros, pero es muy grande porque es una región que necesita mucho por hacer, mucho trabajo, que tiene una oportunidad de crecimiento económico enorme y estamos trabajando en eso. ¿Cuánto es el tiempo de gestión de un diputado? Cuatro años. ¿Lo que dura el presidente de la república? Ok, ¿y van acorde a la gestión? Es la misma votación, sí, el mismo día se vota para presidente de diputados, este, bueno, los diputados escogen por la cantidad de votos en la provincia, ¿verdad? Y se hace una fórmula para, por ejemplo, provincia de Limón salen cinco diputados, el presidente ese tiene que pasar al 40%, ¿verdad? Y ya es un proceso diferente, por eso ahora siempre va a haber segunda ronda. ¿Cuál es la gestión, esta gestión que traes actualmente, que pudieras compartirnos, algo que estés persiguiendo para el limonense que nos está viendo? Bueno, la semana anterior presenté una iniciativa de ley que se llama Ley de Zonas Económicas Especiales para la Inversión y el Empleo. Esto, entre la gran sombrilla de zonas económicas especiales, traen varios componentes para dinamizar la economía en la región y en las regiones rurales de todo el país. Sí, entonces, básicamente, lo que tenemos que trabajar muy fuerte ahora es la reactivación económica, entonces estamos en estos proyectos. Perfecto, yo muy agradecido, el tiempo vale oro, por supuesto. Gracias, Jason, los saludo. Un placer. Mil gracias, lo dejo continuar hacia su curul y gracias de verdad por el mensaje. Saludos a todos, continuamos. Amigos, estoy ahora con don Leslie, él es diputado federal, representando a La Juela. Misma pregunta, me gustaría, se me pone en serio la piel chinita, nunca había tenido la oportunidad de entrevistar a personajes que cambien el rumbo de un país. ¿Qué responsabilidad, qué se siente tener tanta responsabilidad en sus hombros? Se siente algo muy bonito, poder saber que podemos cambiar el rumbo a nuestra nación, lo que hicieron nuestros antepasados. Costa Rica hoy es un maravilloso país porque muchos diputados, igual que yo, pudieron darle un destino diferente a esta nación. Por la democracia, porque en vez de tener un montón de soldados, tenemos un montón de estudiantes cada vez que recibimos una figura diplomática en Costa Rica. Cuando recibimos a un presidente de otra nación, en vez de recibirlo con un montón de soldados, en las afueras de base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, lo que hay son un montón de niños con banderas, ondeando nuestro pabellón nacional, recibiendo a los embajadores o a cualquier cuerpo diplomático de otro país. Por último, muy rápido, tiene que salir corriendo el señor. Pero, ¿cuál sería la última gestión, la gestión más reciente por la que usted está luchando en este momento y está procurando emitir aquí ante sus colegas? Hay dos muy importantes. Adelante, adelante. Una la presentamos ayer, que es sobre el rebajo del precio de los combustibles. Les planteamos un proyecto de ley, el 23.133, que es que estamos planteándole al Poder Ejecutivo poder convocar este proyecto de ley para poder bajar el impuesto único a los combustibles. En 1998 se planteó una ley que dice que el impuesto se va a calcular de acuerdo al costo de la vida, ¿verdad? Y entonces el costo de la vida siempre va a subir. Entonces, vamos a ver, yo estoy de acuerdo que cuando el precio del combustible a nivel internacional está muy alto, pues tenemos que pagarlo alto, ¿verdad? Pero en Costa Rica el impuesto se mantiene. Eso quiere decir que si el precio baja, el impuesto va a continuar igual. Entonces, podemos tener precios donde, por ejemplo, en este momento podemos llegar a pagar un dólar y medio por cada litro de combustible y ese medio dólar de ese dólar y medio es solamente impuesto. Entonces, yo estoy planteando que se calcule de acuerdo al precio de los últimos seis meses. O sea, que si bajó, que baje el impuesto también. Otro que es fundamental y que fue noticia y que tuvimos como 26 mil reproducciones en Facebook, que los magistrados solamente se puedan reelegir una única vez. En Costa Rica, según el artículo 158 de la Constitución Política, los magistrados son electos por ocho años. Ok, ya. Pero, ¿se pueden reelegir automáticamente? No debe de ser. Entonces, yo estoy planteando que, está bien, una vez, ocho años, si nos ponemos de acuerdo 38 diputados y hace una buena labor, lo reelegimos una única vez más. Si siempre mantenemos los mismos jugadores, planteémoslo en términos de fútbol, ¿verdad? Nosotros tuvimos un portero muy bueno, Luis Gabelo Conejo, en 1990 en el Mundial de Fútbol, que yo creí que iba a ser el mejor del mundo. Y resulta que le dimos la oportunidad a un muchacho joven, como Keylor Navas, y resultó mejor que Luis Gabelo Conejo. Claro, claro. Tenemos que darle oportunidad a los jóvenes, y en la medida en que le demos oportunidad a los jóvenes, vamos a tener una democracia más sólida, pero sobre todo un mejor país. Por último, y muy rápido, hablando de los jóvenes, ¿qué podemos...? Y bueno, que no, que quiero felicitarlo por ponerse usted lo que llamamos nosotros los ticos, la chema, la chema de los costarricenses. Pero, por supuesto, está tatuado, está tatuada adentro. ¿De verdad? Sí, no es nomás de aquí, está tatuada acá adentro. Porque este youtuber se puso la chema de los ticos y se vino aquí a la Asamblea Legislativa, y bueno, tengo que felicitarte. Ah, claro, con todo cariño, muchísimas gracias. ¡Órale, qué gran noticia me acabas de dar, que estás tatuado por dentro! No, claro, digo, ya se va... ¿Qué acento? Ya lo caché ahí con el acento mexicano, ¿eh? Muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos esta iniciativa. Me ibas a hacer otra pregunta. Una última, porque veo que, digo, tiene que salir corriendo por acá. No te preocupes, no te preocupes. A un youtuber mexicano siempre se le atiende con todos los placeres, como tiene que ser en esta hermana patria costarricense. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Yo nada más quiero preguntar, hablando de jóvenes, de las nuevas oportunidades, que el joven siempre va a ser el presente de cualquier país. ¿Qué pudiéramos platicar, o en sus planes, el día de mañana, alguna otra reforma que quiera exponer, o sí, proponer, mejor dicho, para la juventud? Bueno, somos el mejor ejemplo de los 57 despachos en este país, donde todos los asesores de mi despacho son muchachos menores de 30 años de edad. No tengo un solo asesor que cumpla los 30 años de edad, porque yo creo que los jóvenes no son el futuro de Costa Rica. Los jóvenes son el presente. Completamente de acuerdo, muchísimas gracias. No, no, dígame, acuérdeme tu nombre, acuérdame. César López. César López. No, pues qué bueno, ah. Excelente, muchas gracias. Fuera Vida, continuamos. Tengo que ir a México a traerme un chipote chillón. Ah, por supuesto, claro, claro. No, 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 no. Amigos, estamos a nada de entrar al Salón de Expresidentes. Vamos a conocer aquí quienes han formado parte de esta lista tan importante en la historia de Costa Rica como presidentes de esta nación. No he entrado. Tony se encarga aquí de tomar mi reacción en vivo. Y pues adelante, vamos, vamos a conocer. Mira nada más, qué belleza. O sea, es bonito porque aquí deben de ir todos aquellos responsables del rumbo de un país. Un lugar, un salón bonito, un salón justo que va acorde a las personalidades. La verdad es bellísimo, honestamente es impresionante. Y aquí me llama la atención porque él no fue el último expresidente. Él tuvo una gestión del 2014 al 2018. Justo Luis Guillermo Solís Rivera. Aquí hay un espacio ya listo y reservado para Carlos Alvarado. Pero bueno, y el que sigue, que es Rodrigo Chávez, en su momento, cuando lo vayan a colocar, ¿en dónde va a ser? Sí, de hecho, bueno, se sentía. Me preocupa, me preocupa. Hicieron, como si no dieron espacio para los próximos, pero ya, ya veremos cómo. Ah, entonces no sabemos cómo lo va. Bueno, y en este momento nos encontramos con Laura Chinchilla. Bueno, con su pintura, me gustaría tenerla aquí para entrevistarla. Ella es la primera y al momento la única mujer que ha dirigido este país, que se ha encargado precisamente de gobernar Costa Rica. Ella estuvo en la gestión del 2010 al 2014. ¿Por qué partido sería, Daniel? Liberación Nacional también fue diputada. Liberación Nacional también fue diputada. Excelente. Continuamos con más, amigos. ¡Qué belleza del lugar! Esta es la nueva Asamblea Legislativa. La verdad me siento muy contento de estar acá. Privilegiado, diría yo, de conocerlo. Amigos, con esto concluimos. Muchísimas gracias por continuar acá en este video. Espero de verdad que te haya gustado. Espero que te haya dejado más información de la que tal vez tú ya tenías en tu cabeza, sobre qué se hace por acá. En dónde está ubicado, cuántos años tiene este nuevo edificio, que está hermoso, de primer mundo, pudiera decir. Y, Daniel, gracias. Él es de Cartago, amigos. Gracias por la guía, por la ruta guiada, perdón. Fue algo breve, rápida, porque precisamente llegamos en un horario ahí difícil, porque estaban sesionando y todo. Tuvimos la gran oportunidad de platicar con un par de diputados. Buenísimo eso. Gracias, Daniel. Algo que quieras ahí compartir. Está abierto para la gente. ¿Cualquier persona puede venir contigo y generar aquí esta ruta guiada? Sí, más bien, muy bien, este César. Más bien, muy agradecido realmente. Muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto tenerlo por acá de visita, conociendo la asamblea, la nueva sede de la asamblea legislativa. Actualmente, sí, ya se encuentra abierta al público. Cualquier persona puede ponerse de acuerdo con el departamento, tanto de protocolo o la persona que desea traerlo, que trabaja acá, para que puedan agendar un día en especial para poder venir a conocer la instalación en los diversos salones de esta asamblea legislativa. Muy agradecido y para mí es un gusto poder haberle colaborado en este material tan bonito. Y bienvenidos siempre a las puertas de esta asamblea legislativa y de nuestro país. Van a estar abiertas para todos ustedes, los mexicanos también, y a todos los que nos siguen. Y para usted, César, un placer grandísimo y gracias por estar por acá. Hombre, el placer, el gusto siempre va a ser mío. Me han tratado de maravilla, no fue la decepción. Puertas abiertas a todos los ticos que quieran venir a informarse, a conocer sus instalaciones, porque son de ustedes, mis hermanos. Pura Vida, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.